Hiciendo transmisiones Tenemos 6000 puntos Acabamos de ganar el primer partido Se me acaba de vencer el Cires Apenas si voy a alcanzar El Cremón y Remix Y Robin tambien Señores no tengo para renovar a Robin Que vamos a hacer Tenemos un boletito De renovación Haber ganado la división Entonces ya esta Perfecto Espero no se me venzan Ahorita unos porque Ya no tenemos Dinero Ahorita Si meto algun otro jugador No me Se pasa con un técnico Realmente no En los técnicos Tenemos A A Y vamos a abrir unas bolitas A ver si le gusta A ver si me sale una bola negra Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No puede ser No puede ser No puede ser Aún así no puede ser Vamos a abrir esta Vamos a cerrar los ojos Vamos a cerrar los ojos Y donde menos creemos que esta la nena Hay que darle ya Hay que darle ya Y Y Y El momento que tenemos que ver Es que Es que Es que Es que Es casi No bueno Esos jugadores Una reverenda Nada La Que Aquí Jaquitán De Japón Y El último Tenemos a Un Un Y Ya le di No puede tocar No puede ser posible No puede ser posible Señores Hasta aquí este video